Nos vamos a meter con el rugby. Está Federico Romagnoni para hablar con nosotros de todo lo que pasó el fin de semana con los equipos de Santa Fe. ¿Cómo va, Fede? Muy bien, pero vamos a hablar específicamente de lo que pasó con los equipos de Santa Fe. Repasándolo rápido, ganó el Cray con una formación alternativa en Rosario y aseguró su clasificación. Perdió universitario un partido, uno cree dentro de la lógica, lo visitaba el que por ahora es el puntero invicto que tiene el litoral, que además viene de ser invicto durante todo el año que es gimnasia de Grima, es un partido por demás de perdible dentro del marco lógico. Y había un duelo que era una verdadera final entre un equipo que quería cortar una racha de tres años consecutivos jugando la reclasificación y otro que no quería volver a caer en esa zona donde había sufrido tanto hasta último momento en el año 2016. Hablamos de Santa Fe Rugby y de Universitario de Rosario que se enfrentaron a la Chicago-Argentina y que nos dieron este partidazo el último día sábado. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Decíamos dos equipos que tenían la misma aspiración, que era no pelear por el descenso en esta temporada y que habían tenido que hacerlo en la temporada anterior. Santa Fe Rugby durante las últimas tres, no acorde a su historia, digo, a lo que marca en su historia, que lo vio nacer campeón y que lo vio ser hasta ahora el único equipo de la ciudad de Santa Fe que se consagró en este certamen regional junto a Rosalinos y Entre Rianos. Y comenzaba perdiendo el equipo de Santa Fe con el try de Medrano. Habría una respuesta rápida. Diez minutos después llegaría esta acción que lo tenía Luis Mariano Cabal bajando la pelota, el MOL progresando. Nicolás de Viaggio lanzando otra vez para Cabal. Tomás Longo apareciendo allí en imagen. Y dos jugadores que se empiezan a destacar, dos o tres en realidad que se empiezan a destacar como la nueva camada, como la renovación desde Santa Fe Rugby. Allí uno de ellos, Lucas Caputo, era el que intentaba tener la pelota. Después finalmente sería Gonzalo del Paso el que empujara. Y aquí Santiago Caputo, el hooker, es el que la juntó y se filtró allí por debajo de la marca y bien abajo de los palos para lo que era el try del 7 iguales. Allí el 10 a 7 de Ligestron, perdón el 8 a 7 de Ligestron con esta conversión desde un penal. Y atención a lo que va a suceder ahora. Porque venía el lanzamiento de Grabois, la pelota obtenía en Lilera, Columba hacia afuera, Ligestron más hacia afuera, leyó bien y se escapó hasta abajo de los palos Santiago Quirelli, el 17, que es el número 10 en realidad de Santa Fe Rugby, más allá de lo que diga su dorsal, allí estableciendo el try con la ventaja para su equipo de 12-8. Pero un ratito nada más después, dos minutos después, atención, ¿qué pasaba? Columba para Ligestron, Ligestron y otra vez lo leían. Otra vez le interceptaron la pelota en dos minutos, se le interceptaron dos veces, Santa Ferrague establecía una diferencia, uno entendía tranquilizadora, era 19-8 con la conversión en este caso de Ienes Viza. Y la verdad, como estaba el partido, uno entendía que era una diferencia para ir manejando a lo largo del juego. No era súper holgada, eran 11 puntos, pero sí era considerable para lo que se estaba poniendo en juego. Más atendiendo los dos errores consecutivos y casi calcados que había tenido Universitario de Rosario. Allí, la maniobra que terminaría con César Agustio después de la patada de Cácamó dentro del ingol. Y empezaría a cambiar nuevamente el partido después de esta conversión de Ligestron, porque quedaría 19-15, otra vez a tiro de traje el elenco local y habría que sufrir. Y mucho más allá de esto que pasó aquí. Porque, le decía, llevaba 11 de ventaja Santa Ferrague, allí Francisco de Biallo era el que se levantaba y ganaba buenos metros, Nicolás de Biallo con alguna dificultad, pero el pase terminaba siendo bueno para Santiago Quirelli, Foradini en acción. La jugada que lo tenía en la continuidad a Lucas Caputo, intentando ir hacia adelante. Allí Santa Ferrague siempre repercutiendo cortito con los delanteros y otra vez el que terminaría firmando en el pick and go sería Santiago Caputo, el hooker que visitó dos veces el ingol y que dejaba el 24-15 cuando recién arrancaba el segundo tiempo. Otra vez una diferencia tranquilizadora, nueve puntos. Para intentar manejarla, para llevarse el partido, tal vez con cierta comodidad. Pero si de algo sabe este equipo en los últimos años, debe de sufrir. ¿Y qué le pasaría? Bueno, después de una larga jugada, que lo tenía por ejemplo a Pedro Ortega, allí inmincuido entre los delanteros, que lo tendría otra vez a Columba, sería Medrano el que apoyaría. Medrano que había sido el autor del primer traje del partido. La verdad que la jugada fue muy fea y que terminó casi de casualidad con el win. Abajo de los palos y con el traje que lo dejaba a tiro de penal al equipo rosarino. Y a Lesbiza, para ver una diferencia tranquilizadora. Otra vez. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó? Bueno, miró usted, se tomó su tiempo, pensó, exhaló, miró los palos y se le fue por el primero. Bueno, seguía quedando a nada más que... Sí, sí, sí. Sí, bueno. Ahí hay un penal que intentaremos ver. Si alguien saca el graf. No, no se va a sacar. Bueno. Ligestrón era el que convertía allí ese penal para dejar las cosas a los 32, 24. A 25, 24, perdón, a favor de Unida Rosario. Y en la última. Sí. Esa gran conversión de Llanes Viza. Con esa conversión ganó. Con esa conversión. Con ese penal. Ganó Santa Fe Rugby. 27 a 25 y se clasificó. Por primera vez en cuatro años a la zona campeonato de Santa Fe. Este año no penará por el descenso. Podrá pensar en otras cosas. Y desde allí me parece que será mucho más fácil construir. Muy bien, Fede. Muchas gracias. ¿Y eso bien entonces en no poner todo el equipo en la zona de la zona? Me parece que sí, porque la verdad que no pasó un papelón en Rosario contra un equipo verdaderamente competitivo como es Tordos. Llegó a un equipo muy juvenil. Y terminó perdiendo por una diferencia entendible en razón a lo que llevaba. Tal vez me podés decir, si tuvo esa diferencia, llevaba todo y tal vez lo ganaba. Si hoy me hacés ponerle la balanza a mí, yo te digo, zona campeonato, semifinales del interior. Primero la zona campeonato. Primero no penar de vuelta por el descenso. Sin duda. Sobre todo atendiendo la historia reciente de Santa Fe. Gracias, Fede. No hay por qué. Nos vamos a la pausa con Supermercado Salviar, que tiene estas ofertas para ustedes. Ahí está el Supermercado Salviar y la carnicería que tiene bondiola de cerdo a 129,90, que además tiene el pechito de cerdo a 99,90, para que puedas aprovechar y comerte un lindo asado. Y además vuelan, vuelan las leches larga vida en el Albiar porque está la leche entera Sancor, larga vida 17,99. Gran precio del supermercado de Albiar que nos lleva a la segunda pausa del programa. En seguida venimos para la verde, Copa de Santa Fe y además de automovilismo.